Un nuevo caso de prepotencia e influyentismo está creando polémica en las redes sociales ante las catástrofes que vivieron diversos estados en días pasados por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel. Pues bien, este día ha emergido un nuevo caso de tráfico de influencias, ahora en la Comisión Federal de Electricidad, ya apodado como los Mireyes de la CFE. El hecho ocurrió durante la pasada contingencia, cuando la señora María del Carmen Ortega Zuniga, quien ocupa el cargo de secretaria general de la sección 149, que corresponde a la zona centro, ordenó que se dispusiera de un helicóptero de la pala estatal para trasladar desde el puerto de Acapulco y hasta la Ciudad de México, a sus hijos, María del Carmen Calvo Ortega y Armando Calvo Ortega. Al novio de su hija, Orange Chulfregoso, y a varios querubines más, incluyendo a la mascota de la familia. El rescate, de los pequeños de la sindicalizada, costó a la CFE, y por ende a todos los mexicanos, más de 80.000 pesos por el viaje, ya que tan solo una hora de vuelo en ese aparato, está valuada en alrededor de 10.000 pesos, sin contar los sueldos de los pilotos, la logística, uso de pista, entre otros gastos. El escándalo, se acrecienta al conocerse que dicha aeronave tenía establecido en su bitácora para ese día, un sobrevuelo de evaluación a la presa a la venta, la cual se desbordó, rompiendo sus siete compuertas y afectando a la zona diamante del puerto de Acapulco. Algo que quizás se pudiera haber evitado si tan solo los inspectores hubieran podido hacer, un sobrevuelo del área y poder así percatarse del estado de las compuertas y dar aviso a miles de personas que hoy en día han perdido todo. No conformes con haber desviado un helicóptero de una labor que era de vital importancia, llama la atención los comentarios y la presunción de la disposición del helicóptero como si fuese de su propiedad. Es mejor tomar un helicóptero que un taxi. Acapulco ya no existe, casi moríamos, no teníamos que comer, compartieron en sus perfiles los pequeños juniors adinerados quienes al ver que el agua inundaba el exclusivo fraccionamiento donde se alojaban, y después de tomarse fotos y videos entre las aguas, como verdaderos damnificados, no dudaron en llamar a su mami para que con recursos del estado los rescatara, sin importar las miles de almas que en ese momento se debatían entre la vida y la muerte por el desbordamiento de la presa que pudo haberse evitado. Cabe mencionar que la señora María del Carmen Ortega Fumiga no es la primera vez que aparece en el ojo del huracán, pues ya antes se le había señalado de vender plazas dentro de la paraestatal y de hacer tratos a nombre de la institución para adquirir productos de una empresa proveedora, que curiosamente resulta ser de su marido. Gracias por ver el video.